Nunca lo escuché con sonido. ¿Qué se hace con todo esto? ¿Cuándo cambian las leyes? ¿Cuándo ponen mano dura? No es una cuestión de leyes. ¿Cómo que no? Con aplicar las que tenemos, con aplicar las que tenemos, le puedo garantizar, si todos los elementos del Estado se encolumnaran detrás de un objetivo común, que es acabar con esto, le puedo asegurar que con lo que tenemos, alcance y sobra. El problema... Si un pibe de 15 años me mata a mí, ese pibe de 15 años en 24 horas está afuera. ¿Qué ley me protege a mí? ¿Qué ley me protege? ¿Cuál? Chiche me conoce y lo que digo acá lo vengo diciendo hace muchos años. Una de las cosas que hay que discutir es la baja imputabilidad de la edad de los... ¿Y cuánto hace que se discute? No, eso es lo peor. No lo discute. Si todos los elementos del Estado se pusieran a discutir y a encolumnarse detrás de un objetivo, lo que pasa es que... ¿Y por qué no lo hacen? Porque están en campaña, permanentemente. No, porque es mucho más fácil sacarse la respuesta. Si el ministro de Seguridad viene acá a decirme que no puede hacer nada, estamos perdidos. Yo no dije que no se puede hacer nada. Usted me escuchó decir que no se puede hacer nada. No, que no se está haciendo nada. No, yo no dije que no se está haciendo nada. Habría que hacer esto. No, dijo que si se aplicaba todo. A mí me preguntó... Las leyes están... Si a mí me viene un chico de 15 años, se mata, está libre en 24 horas. Si usted es un chico de 15 años, habrá escuchado decir permanentemente soy el único, creo que el único en la Argentina que desde hace años se atreve a interpelar a los legisladores diciéndole es momento de bajar la edad de imputabilidad de los menores. ¿Pero por qué? Yo vengo del peronismo. Para el peronismo los únicos privilegiados son los niños. Si nosotros creemos que dejando que un chico de 15 años sea inimputable, lo único que estamos haciendo es desprotegerlo. No se puede desproteger a un chico diciéndole andá, robá tranquilo que total no vas preso. Para cuidar a un chico de 15 años tenés que bajar la edad de imputabilidad. Tenés que saber que, por supuesto, porque es la mejor manera de cuidarlo. Porque, ¿sabés qué? Como dice Alfa, ese chico de 15 años que es delincuente que lo detenés hoy, mire, en La Plata, le voy a dar un ejemplo que lo puede tomar en los diarios, en La Plata hay dos menores que enloquecen a todo el mundo. Enloquecen a todo el mundo. Ya los conocen entonces. Sí, claro. En los últimos seis meses, siete meses, no sé el número, no me recuerdo ahora exacto, pero por lo menos detuvimos 40 veces entre los dos. Ahora sí. A los dos. Si muere un enfrentamiento, el policía va preso. ¿Cómo cree que esos menores van a terminar? Esos menores terminan o matando o siendo muertos en un enfrentamiento. Entonces, ¿a usted le parece que podemos proteger a un menor diciéndole, anda, delinquí tranquilamente que no pasa nada? No, pero no hay de ninguna manera. El Instituto de Menores... Sí, pero no, el Instituto de Menores, mire, usted detiene a un menor y se lo entregan automáticamente al padre. Exacto. La justicia, lo que menos quiere hacer... Y el padre que no quiere... Y el padre no lo manda a robar porque es inimputable. ¿Qué es lo que se llama, ministro? ¿Qué es lo que se llama zona liberada? ¿Pero qué es cuando se habla que... Estamos viendo a todos los vecinos que están en la calle y dicen esto es zona liberada, zona liberada, porque no está protegido. La zona liberada, ¿qué es una zona liberada? ¿Qué es una zona liberada? Una zona liberada, una metodología donde la policía exprofeso se retira de un territorio y muchas veces en complicación... No, muchas veces, siempre... En complicidad. En complicidad. ¿Cómo? El barrio de las antenas. No, el barrio de las antenas es algo que no tiene nada que ver la realidad de lo que pasa con lo que vimos en la televisión, absolutamente nada de lo que vimos... ¿Qué es el correso? Mire, por empezar, fue toda la convocatoria mediática era porque había existido un terrible tiroteo entre bandas de narcotraficantes, algo que nunca existió. De hecho, la policía acude, acude a los llamados, no existió ninguna de esas cuestiones que decían. Después, una señora que dijo que estaba herida porque había quedado en el medio de un tiroteo, después se demostró que se había cortado y declaró el médico que la atendió en el hospital. No digo que fue un invento de los medios. Lo que digo es que eso que pasó, que dicen que pasó en las antenas, en realidad no pasó. Ahora...